... ...lo del señor Echanice es bochornoso... ...bochornoso sinceramente, bochornoso... ...un señor que ha dicho... ...que tienen que atender a la gente en función... ...o donde más se pueden salvar las vidas... ...que pasa que las vidas... ...de las zonas rurales de Guadalajara o de Cuenca... ...o de Tembleque no cuentan... ...yo es que no me puedo... ...¿de dónde ha salido el señor Echanice? ¿De dónde la han sacado? ¿Qué le hemos hecho de verdad a nosotros... ...para que una persona así... ...se pase el día ya no solo recortándonos... ...sino insultándonos... ...insultan a la inteligencia de la gente... ...pero si este señor tenía que haber dimitido hace mucho tiempo... ...le voy a proponer una simple cuestión... ...muy elemental, hombre, por Dios... ...que nos estamos jugando lo más importante que es la vida... ...la salud de la gente... ...que suprima el gasto de propaganda de su consejería de este año... ...que con eso se paga... ...que con eso se pagan las urgencias... ...que hay que tener descaro... ...yo no he visto una cosa más descarada en mi vida... ...el problema que tenemos es que Cospedal... ...no sabe ni dónde están la mayoría de los sitios... ...dónde se han quitado las urgencias... ...y deben medir los tiempos en helicóptero... ...no los deben medir ni andando ni en coche... ...y por supuesto menos en transporte público... ...que también han quitado muchas líneas... ...pero es que a estas alturas es tremendo... ...sólo lo que nos estamos gastando... ...en los servicios de protección y de seguridad... ...para todos los actos públicos que organizan... ...incluso los que no son públicos... ...sólo eso y las horas extraordinarias... ...o el hecho de que haya esta persecución a la gente... ...cuando va a entrar a un centro de salud... ...sólo eso vale más que casi la gestión de los centros de salud... ...si a estas alturas no pueden salir por la calle... ...sin 30 policías blindados... ...casi mejor que no salgan porque el gasto es tremendo. Yo creo que Cospedal está tardando... ...el otro día se dio mucha prisa en exigirle responsabilidades... ...además con un eco impresionante... ...exigirle responsabilidades a Durán y Lleida... ...y está tardando mucho... ...yo no sé dónde se ha metido... ...pero ya tendría que haber salido con la misma prontitud... ...a asumir alguna responsabilidad... ...Cospedal va a asumir alguna responsabilidad... ...como jefa, que nadie le discute que manda eh... ...como jefa del Partido Popular... ...reproduzcan ustedes lo que dijo... ...no hace seis meses... ...ni hace un año... ...ni siquiera hace tres... ...hace unos días... ...cojan ustedes lo que dijo con Durán y Lleida... ...con Convergencia... ...mezclando a la demás con los líos de Puyol y la familia... ...lo que dijo... ...lo que haría si pasaran el PP... ...y fíjense... ...no ha tenido que pasar casi ni una semana... ...otra... ...tendrá que explicarla el Ministro de Hacienda... ...porque algunos ya... ...ya es rizar el rizo... ...algunos ya empezamos a atender... ...con qué prisas y con qué obscenidad política... ...se ha abordado una amnistía fiscal... ...fíjense por dónde... ...una amnistía fiscal... ...aquí estamos todo el mundo pagando... ...y asumiendo nuestras responsabilidades... ...se le perdona a los defraudadores... ...y mire usted por dónde... ...entre los defraudadores aparece gente como... ...como... ...como el señor Bárcenas... ...hombre... ...tesorero del Partido Popular que lo ha sido eh... ...tesorero del Partido Popular... ...yo creo que a estas alturas... ...eh... ...ya es tarde... ...ya están perdiendo el tiempo en asumir responsabilidades... ...aunque sólo sea por mantener... ...lo mismo que ellos han... ...establecido como acusación una semana ¿no?